¡Hey! 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 ¡Alega, chale, se me hagan de una! ¡Alega, chale! ¡Alega, chale! ¡Liño! ¡Eh! 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 En el mundo siempre te pongo el bebé Que no hay tanto como nada a la vez Que no hay tanto de pico, lo enem es que yo sabía Que lo amas, me sigo, cofa, lo hombre Que se rompe, lo enemes Que siempre manta y никто intento es que es alguna vez Corto en el cielo Alley y yo adentro Cuando todos los quisidos Coyozco del chillon Y cuando salí en el cielo Es como el pan de la geladera Cuando todos los quisidos ¡Gracias!